Hola, soy Loris Maricel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula. En esta ocasión te vamos a hablar de la labioplastía, que es una de las operaciones quirúrgicas que se están haciendo frecuentemente. Muchas mujeres, sobre todo las que trabajan enseñando sus partes íntimas, como las que trabajan en Olifan, y trabajan también haciendo películas, y no solo, algunas que tienen inseguridad y quieren tener el aspecto de su vulva, de sus labios inferiores, es decir, del capuchón, del clistori, pues de una manera, vamos a decir, más pequeña, aún que es normalísimo tener el capuchón grande, porque cada mujer es única y las personas tienen que saber que cada cuerpo es único y adaptarse al cuerpo que es totalmente normal. Pero en estos tiempos modernos, la cirugía está indicada para la reducción del capuchón, del clistori, y devuelve a la zona un aspecto mucho más estético, rubrovenecido, y muy, vamos a decir, funcional. Es un procedimiento que se realiza mediante una cirugía y consiste en la reconstrucción del capuchón, del clistori, hiperatrofiado, o simplemente a las personas no les gusta, porque es muy, vamos a decir, grande para los gustos, mientras otras personas lo prefieren. Pero la reducción del capuchón, del clistori, o denominada también clitoropesía, es una operación donde se disminuye la longitud exacta, la prominencia del capuchón que recubre el clistori. Entonces, muchas mujeres se sienten incómodas porque es tan grande, es muy grande, según ellas, y esta protuberancia, pues se le crea inseguridad. Muchas de las figuras públicas en República Dominicana han admitido, por ejemplo, que se han sometido a este tipo de cirugía para la reducción del capuchón del clistori. Entonces, señores, hay cirugías de todo tipo en estos tiempos y están al alcance de todos prácticamente. Entonces, esta labioplastía, si tienes interés hacerla, ustedes saben que tienen que informarse bien para saber que, como quiera que sea, aún la operación dure poco. Las primeras 24 horas se recomienda un descanso porque es normal que la zona esté hinchada, ¿no? Entonces, escribe tú qué piensas de las nuevas cirugías que siempre han existido, pero que ahora están más a la portada de todos. No estamos refiriendo, atención, a la mutilación de los genitales que se usan en muchos países por motivos culturales y tradiciones, entre otras cosas. Estamos hablando de una verdadera, es decir, una cirugía plástica efectuada por médicos profesionales que la harán lo mejor posible en caso de que tú no te sientas satisfecha. No estamos hablando de mutilaciones, de genitales, de circuncisión, nada de eso, señores. Es una reducción del capuchón del clistori que hemos hablado. Y escribe en los comentarios qué piensas o si conoces a alguna amiga que esté interesada en hacerse este tipo de cirugías. Escribe en los comentarios qué piensas, que mucha gente y yo lo leemos. No olvides de suscribirte. Saludos.